Hola que tal amigos alumnos del canal de maestro de informática español Bienvenidos a una clase o nuevo video Esta es una herramienta muy útil y le voy a enseñar a como cortar un fragmento de audio mp3 Cortar un fragmento, por ejemplo si la canción el audio dura 3 minutos Solamente cortar del minuto 1 al 2 o del lapso o del periodo de tiempo que tu quieras Va a utilizar el link, es sin instalar ningún programa ni nada, ni bajar nada, ni de paga ni nada Vas a utilizar el enlace que te voy a dejar ahí como siempre en la descripción del video Va a seleccionar un archivo, lo puedes arrastrar ahí o lo puedes buscar ahí directamente en la computadora Como tu requieres, en este caso yo voy a utilizar el de pruebas solamente Pues este, que es el himno nacional, mexicano Solamente voy a extraer un pedazo, solamente como ejemplo Lo subes y dependiendo del peso o del tiempo que dura, va a tardar algunos segundos en cargar Ya que carga lo lo producimos para escuchar como se oye Supongamos que solamente quiero del inicio al término del coro La primera vez que se repite el himno será desde el inicio hasta después del segundo 30 Tiene dos opciones, lo puedes estirar de acá, que viene siendo todo el rebobinado de todo el tiempo Y buscarlo exactamente donde tu quieras, ya sea que tu lo vayas reproduciendo O que tu le pongas ahí o ya sepas en que segundo termina En este caso es el 30, así que yo lo voy a poner en el segundo 30 Para que sea desde el inicio hasta el segundo 30, lo que yo solamente requiero Aquí vemos que ya acaba, entonces eso es lo que yo requiero nada más No necesariamente tiene que ser del inicio, puede ser desde la parte que tu quieras Lo puedes modificar acá o lo puedes modificar directamente en el rebobinado En fin, de la forma en que tu quieras Aquí está por default que se va a convertir ese archivo, esa parte en formato mp3 Tu lo puedes cambiar a la que tu quieras, que ese formato depende de donde lo vayas a reproducir En este caso te recomiendo que uses mp3 porque es el que funciona prácticamente en todos los dispositivos Ya que tengas seleccionada esa parte, que dijimos que era del inicio del 30 Le vas a dar aquí en cortar, puedes comparar a que esté bien aquí en el tiempo Tu ya lo tengas medido y automáticamente se va a descargar así rápido, así de sencillo acá abajo Y vamos a escuchar, lo buscamos en la carpeta Y vamos a ver esos 30 segundos de ese audio Vemos como dura 30 segundos, lo reproduzco Y como dura en este caso los 30 segundos que se utilizó para recortar Muy sencillo, espero que te haya servido y que te haya gustado Nos vemos en el próximo video, dejo el link como siempre en la descripción del video Ánimo y que estén dando lo mejor Salude parte del maestro de informática y español ¡Gracias! 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 ¡Gracias!